Ya no quiero más lágrimas No sé de página, no sabes lo que esperas No sabes cuánto queda refugiándome en la música y su risa mágica Prost con doble T sin ser cabeza de cartel Ni con repros en las redes, ni un Ferrari, ni un chalet Estoy rezando por lo mío porque todo le salga bien Que al final de este camino haya billetes de cien Haciendo caso a miso a todos los que nos critican Pero yo siempre respondo si le escupes a mi clica Tengo mis cuatro hermanos, quince amigos y mi chica Me sacas de ese círculo y la vida se complica Aprendo de mis felas al salirme con la mía Me ha llevado muchas pullas conocer a todos mis reels Me da miedo lo nuevo y odio la monotonía Si te marchas una vez no esperes que yo te reciba calco Los cambios de ritmo de Ronaldo Cambio, minuto ochenta y sigo mejorando Quiero meterla adentro y que me sigan aclamando Guardo todos mis cuartos por si un día ando falto Y mírame, reviento todos los escenarios sin pedir caché Escribiéndome este cacho con un porro y un café Pachándome de R a P con doble T Pintándote la cara como mágico en el césped Espero que no moleste Que pueda hacerme temas con la peña que me represente Esto es música y sin ella no habría hecho nada bueno Sin música ya habría robado ese bolsón de caramelos Empezamos desde abajo, llegaremos lejos No hay dinero ni recursos y brillo en mis ojos Somos lo que somos gracias a nuestros viejos Y tú llorándole a una puta de tacones rojos La vida dura depende como la vivas Vivo tranquilo al margen de despedidas Todos son idas y venidas Apreciar lo que tienes y ahumar lo que consigas Doblete y cubero por lo que el rap representa Blamos de valores, no de ceros en la cuenta Si al final nada es lo que aparenta El sapo es el bueno, el buen habla más de la cuenta Suelta el humo ya que no está la policía Juegos de niños con fin en comisaría Las piedras que tirabas te las fumas hoy en día Y a falta de moed brindaremos con sangría Aguanto la presión, la respiración Como aguanto el humo dentro si entra cartón Aguanto bajo cero si no hay otra opción A veces el problema es la solución El tiempo se paró y me paré con él Tu reloj no Gucci ni tu camisa en él Quieren estar dentro pero back to the game Se quedaron todos fuera, siguen buscando la fame No, ya no quiero más lágrimas Quisieron ganarme pero pasé de página No sabes lo que esperas No sabes cuánto queda refugiándome la música y su risa mágica Ya no quiero más lágrimas Quisieron ganarme pero pasé de página No sabes lo que esperas No sabes cuánto queda refugiándome la música y su risa mágica No sabes cuánto queda refugiándome la música y su risa mágica